Ok, la clase pasada habíamos quedado en el receptor 5HT4. Tenemos que señalar que estructuralmente son bastante diversas las estructuras que pueden ser antagonistas 5HT4. Y fíjense, podemos ir desde indol, tipo indoleste, diamidas, pasando por benzoato, benzimidazolonas, midazoles, cetonas, etc. Es muy variado el universo estructural. Ahora, ¿cuándo pasa esto de tener un universo estructural tan variado? Porque algo que debería saltar a la mente es, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es posible de que núcleos estructurales tan diversos puedan encajar dentro de un único receptor? 5HT4 en este caso, o también como en los otros casos que hemos estudiado anteriormente, también ocurría de que muchas veces núcleos estructurales bastante diversos tenían la misma particularidad de encajar en dicho receptor. Hay muchas respuestas posibles. En realidad, una demostración absoluta de esto en química medicinal nunca es posible, debido a que uno nunca va a poder visualizar en tiempo real, por así decirlo, la interacción ligando receptor. No se puede, en tiempo real. Sí podemos, por una parte, hacer estudios computacionales. Como ustedes bien saben, uno puede hacer estudios computacionales, llámese estudios de docking y estudios de dinámica, dinámica molecular. Con el fin de no solamente ver, como nos muestra un docking, la interacción del ligando con el bolsillo del receptor, sino que en los estudios de dinámica uno puede ver cómo esa interacción perdura o se rompe a través del tiempo. Y por otra parte, ya en el plano más empírico, una forma estática de poder ver cómo un ligando interactúa con el receptor y mediante la cristalografía. Mediante la cristalografía de rayos X. Creo que es uno de los mejores métodos disponibles que tenemos hoy en día. A parte de la resonancia magnética nuclear, este método es excelente, por cuanto lo que uno hace, como el nombre lo indica, es cristalizar el receptor, cristalizarlo tal como ustedes cristalizaban en sus prácticos iniciales de química general, un sólido, cristalizaban una molécula orgánica, y obtenían unos hermosos cristales, valga la redundancia, de una forma definida. Bueno, de la misma manera uno puede cristalizar la proteína, llámese el receptor, con la molécula dentro de ella. Con cualquiera de estas estructuras dentro de ella, unidas por interacciones no covalentes. Y eso, cuando es irradiado, con rayos X, puede ser observado en tres dimensiones. O sea, podemos ver, en una imagen estática, cómo es el encaje, la unión no covalente del ligando con el receptor cristalizado. Y muchas veces se encuentra que, o bien, por una parte, tenemos distintas... Conformaciones posibles... O sea, los distintos compuestos de distintas familias se acuplan al sitio ortoestérico en distintas conformaciones, adoptan distintas conformaciones que les permiten tener afinidad. En tal caso, uno habla de que para dicho receptor hay varios farmacóforos posibles. Eso que estamos mencionando acá, que suena bastante sensato, créanme que no es muy común. Por ejemplo, en los receptores adrenérgicos, que estudiamos extensamente ya en las clases pasadas, no hay muchas opciones disponibles. Por ejemplo, en los receptores beta particularmente, los requisitos estructurales son bastante limitados. En los receptores beta adrenérgicos, si no teníamos el farmacóforo etanolamina, no hay afinidad. Es muy difícil conseguir una molécula beta adrenérgica pura, ya sea agonista o antagonista, si no tenemos el farmacóforo etanolamina. Pero aquí no, este receptor es más laxo en ese sentido. Perdón, un segundo. Aquí estoy de nuevo. Estaba diciendo que podemos tener entonces varios farmacóforos en el caso del receptor 5HT4. Eso pasa cuando los sitios autostéricos tienen un tamaño extenso, cuando son cavidades grandes. La otra posibilidad que damos para este fenómeno es, probablemente alguno de ustedes ya está pensando en esto, que muchos de estos compuestos son más bien ligandos a los tricos. Cuando se presenta entonces el fenómeno de autosterismo, ¿qué significaba eso? Los receptores tienen otras cavidades, aparte de la cavidad autostérica, en las cuales también se pueden unir distintos farmacóforos, porque son cavidades distintas, con distintos aminoácidos. Por lo tanto, si estos compuestos alcanzan dichas cavidades y de esa manera autostérica, modulan negativamente al receptor, antagonizándolo, entonces podemos dar la explicación de por qué es posible un universo estructural tan variado. Yendo ahora más a la parte farmacológica, dijimos que este receptor era útil, el receptor 5HT4, para el tratamiento del colon irritable. Esa es una de las aplicaciones, no es la única. Siempre cuando reciban alguna consulta, alguna pregunta orientativa que alguien les haga, la farmacia, siempre hay que preguntar si el colon irritable de dicha persona se usa con constipación o hipertiristalsis. Muy importante eso, porque en función de eso, si a esa persona le va a convenir acelerar o retrasar su digestión. A nivel periférico, este receptor está ampliamente expresado en el sistema digestivo, también regula la contracción de la vejiga, o sea, no solamente en el intestino, está en la vejiga, está en el esófago, y por otra parte está implicado, hasta donde sabemos, en la secreción de corticoides y también en contractilidad atrial, o sea, a nivel ya cardiovascular. Está muy distribuido, es un sistema complejo de estudiar precisamente por lo mismo, y uno de los problemas que se tiene a la hora de desarrollar fármaco 5HT4, cuando esto, cuando una de estas moléculas se logra desarrollar, es conseguir selectividad por un determinado tejido, eso no es fácil, o sea, si nosotros queremos que actúe solamente a nivel intestinal, va a ser muy difícil en realidad que esa molécula tampoco llegue a la vejiga, o llegue a nivel de las glándulas superrenales, o al corazón, va a ser muy difícil. Una de las formas ya, con las cuales se trata muchas veces de que solamente hay acción a nivel intestinal, con fármacos de acción tópica, cuando es posible que actúen desde el mismo lumen intestinal, si ahora si eso no es posible y la molécula tiene que entrar a la circulación enteroepática, nada que hacer, se va a distribuir por todo el cuerpo, e insisto, es muy difícil conseguir selectividad por tejido. A nivel central, este receptor está implicado también en la función cognitiva. Tanto es así, que hoy en día se ha demostrado en modelos de Alzheimer, también en pacientes, en los cuales se ha estudiado el tejido a nivel post-mortem, se ha visto que en pacientes que han muerto con Alzheimer, sus receptores 5HT4 están muy disminuidos. Ahora, ustedes recordarán de sus primeras clases colinérgicas que en algún momento mencionamos de que también los receptores colinérgicos están disminuidos en pacientes con Alzheimer. Sí, porque no es un problema monodimensional, estas enfermedades son enfermedades complejas, multidimensionales, por eso que no hay cura todavía para ellas. Estamos viendo que también por una parte puede haber una disminución del receptor 5HT4, aparte que también puede haber una disminución de los receptores colinérgicos de tipo muscarínico cerebrales, como el M3. Entonces, es un sistema difícil, es un problema, una patología difícil de abordar por cuanto hay muchos receptores que podrían estar implicados. bien, habiendo mencionado todo eso y cerrado esa etapa, aquí vamos a las estructuras antagonistas 5HT4 y partimos con un simple benceno, como ustedes ven en el derivado de arriba a la izquierda que está conectado a un sistema de tipo, en este caso sería dioxano, y posteriormente tenemos un éster y una pipiridina, muy común, ¿no es cierto?, recordarán ustedes de algunos fármacos antipsicóticos este patrón de tipo iberidina o hiperacina, muy repetido este motivo estructural. Lo mismo en la molécula de abajo donde lo único que estamos modulando o cambiando es la alquilación, o sea, podríamos decir que ya tenemos un patrón de tipo benzodiaxano, un benzodiaxano con una cadena iberidina y luego hay espacio para colocar algo grande. Esto nos confirma lo que recién estábamos hablando acerca de que el sitio ortoestérico del receptor 5HT4 es bastante voluminoso, permite encajar moléculas muy extensas, moléculas grandotas, de hecho, estas estructuras, si es que uno las pudiera trazar en tres dimensiones y hacerle una minimización geométrica, se caracterizan precisamente por ser moléculas de geometría estirada, expandida. Lo único que quisiera mencionar acá en cuanto a los derivados de tipo pipiridina como son el primero, el del medio y el de abajo, son los únicos tres que tienen pipiridina, en los tres casos, ya en los tres casos la conformación de la pipiridina más, digámoslo así, relajada geométricamente y la conformación más probable de unión al receptor es la conformación de tipo diecuatorial. Entonces, en estos tres casos vamos a tener que la pipiridina está diecuatorial. ahora, tal vez algunos de ustedes dirán qué es eso o qué significa. Van a tener que recordar algunas cosas básicas de química orgánica, de la parte estructural. no olvidar que en estos sistemas, siempre cuando tengan un sistema de tipo silla, podemos tener tanto en la posición uno como en la posición cuatro los sustituyentes en axial, estos que acabo de marcar serían axiales, o podemos tenerlos en ecuatorial. Lo que estamos diciendo acá es que la conformación preferida que adoptan estos compuestos es la que está marcada en color rojo, eso sería la conformación ecuatorial, los sustituyentes se proyectan de manera estirada, por así decirlo. Ahora, ¿por qué no prefieren adoptar una disposición de tipo diaxial? Porque geométricamente es muy poco favorable, hay una repulsión muy fuerte que se genera entre el sustituyente voluminoso que saldría proyectado para arriba, con los hidrógenos de las posiciones 3 y 3 primas, o bien el sustituyente que sale para abajo con los respectivos hidrógenos que están aquí para abajo, eso se llamaba repulsión 1,3 diaxial, y con el fin de evitar esa repulsión electrónica es que la molécula adopta una conformación extendida, como el sitio autostérico del 5HT4 es voluminoso, permite acoplar este tipo de compuestos, o sea, es favorable. estructuralmente hablando, lo único que está cambiando acá es que estamos cambiando ya un grupo metil por todo un sistema anisol. Lo mismo se repite acá abajo, la única diferencia es que ahora claramente en vez de tener un anisol tenemos una cadena más corta con una sulfonamida polar, y para el otro lado ya perdemos el benzodiaxano. Y los compuestos de la derecha son ya diametralmente distintos estructuralmente a los que estamos viendo a la izquierda, o sea, podemos tener un sistema de tipo benzimidazólico o una benzimidazolona. En ambos casos los tipos de enlace uniones cambian, las posiciones y las geometrías no son las mismas, cambian. Ahora, si tuviéramos que especular sobre la naturaleza de interacción con el sitio o los sitios activos de este receptor podríamos aventurarnos a decir que muy probablemente el derivado SC con el DAU sean ligandos de tipo alostérico. Muy probablemente, digo, lamentablemente esto no es algo que se pueda probar de manera absoluta con una imagen o un video en tiempo real como les acabo de mencionar, pero ¿por qué podríamos pensar de que estos dos pueden tener cierto comportamiento alostérico en el receptor porque son muy pequeños ya en comparación a los otros tres que tienen gran volumen y que se pueden adaptar dentro del sitio de ortostérico? Los otros son bastante reducidos en su volumen y de hecho por lo general no siempre no podemos plantear una ley pero por lo general las cavidades alostéricas de los receptores acoplados a proteínas G son más pequeñas que las cavidades ortostéricas. Repito, por lo general las cavidades alostéricas de los receptores acoplados a proteínas G como el 5HT4 son más pequeñas en volumen las cavidades ortostéricas. Ok, todos ellos hasta decir finalmente que todos ellos se protonan a pH fisiológico en el nitrógeno básico que sería el nitrógeno hiperidínico o el nitrógeno del tipo asa biciclo en los dos casos de la derecha. lamentablemente y acá está la información el Tegacerod que les mencioné tiempo atrás ya fue retirado fue retirado del mercado porque producía efectos adversos cardiovasculares recuerden mencionábamos que este receptor está distribuido también a nivel cardiovascular y claramente cuando eso pasa el fármaco debe ser retirado del mercado. tenemos la primera molécula de la izquierda un antagonista 5HT3 alocetrón versus el antagonista 5HT4 Tegacerod bueno al color del tablo ustedes dirán ¿qué hace el alocetrón ahí? el cetrón de la familia cetrónica como mencionábamos actúa en un receptor de tipo iónico suprimiendo la sensación de náusea suprimiendo los vómitos bueno también el receptor 5HT3 ha implicado en el colon irritable por eso que también y se ha ensayado clínicamente este tipo de estructuras cetrónicas podrían ser útiles para el tratamiento del colon irritable pero estarían actuando fundamentalmente a nivel de receptor 5HT3 mientras que los antagonistas 5HT4 como Tegacerod o similares porque insisto este ya fue retirado en Estados Unidos del mercado también actúan y son eficaces para el colon irritable actúan a nivel intestinal y particularmente acelerando ya la digestión si ahí respondiendo la pregunta que me hacen en el chat serían para el tipo de colon irritable que cursa con constipación el Tegacerod era bastante potente de hecho estuvo en Chile alcanzó a estar en Chile era bastante potente acelerando el vaciado gástrico entonces de alguna manera da esperanza sobre todo toda la población senil muchas veces los abuelitos ya se contemplan mucho cuesta mucho que obren y en ello era bastante eficaz ya este tipo de medicamentos lograban acelerar muy bien la digestión particularmente también en la población femenina era muy muy útil en la población femenina muy probablemente por las diferencias propias en la expresión de los receptores probablemente tienen una mayor expresión de este tipo de receptores a nivel intestinal que la población masculina lo otro que se está ensayando harto y que lo ocupan a veces los hospitales creo que en algún momento se los mencioné que para las personas que están hospitalizadas contipadas adultos mayores se les da eritromicina o eritromicina con jugo de limón con un medio ácido porque acuérdense que en el caso de la eritromicina esa materia espero que no la hayan tirado al basurero todavía la eritromicina cuando se degradaba en medio ácido generaba unos metabolitos que se caracterizaban por estimular lo que se llamaba receptores de motilina hay muy poco ha avanzado muy poco la química medicinal de los receptores de motilina si ustedes buscan en internet en el pub en el google scholar o cualquiera de estas otras fuentes o el sign finder van a ver que hay muy pocos papers hay algunos papers contado con la mano que hablan acerca de moléculas que actúen a nivel de receptores de motilina y la verdad es que es un campo en abandono porque los receptores de motilina son honestamente un target apetecible para el tratamiento del colon irritable porque de momento se sabe que solamente están ahí para acelerar la adicción entonces una molécula selectiva por este tipo de receptores lo que haría es estimular la digestión sin causar otro efecto adverso como pasó con este tegaserod que finalmente tuvo que ser retirado del mercado cabe señalar que en el caso de tegaserod también se puede ionizar a pH fisiológico porque lo que tienen acá es un tipo imino guanidino ok imino porque hay un doble enlace con el nitrógeno y guanidino porque tenemos tres nitrógenos conectados a un carbono así que es altamente básico este sistema a pH fisiológico se protona receptor 5HT5 receptor 5HT5A perdón aún tiene funciones farmacológicas desconocidas ahora esto no es solamente de los receptores serotoninérgicos de algunos que hemos mencionado de los cuales se sabe poco hay muchos receptores acoplados a proteína G actualmente que no se sabe cuál es su función dentro del organismo es más hay todo un grupo de receptores acoplados a proteína G en este momento que ni siquiera se sabe cuál es el ligando endógeno y a dichos receptores se les llama receptores huérfanos repito sería un receptor huérfano aquel receptor para el cual no se conoce el ligando endógeno y por lo tanto no se tiene clara cuál es su función hay muchos que se están estudiando hoy en día en farmacología moderna y también en diseño de drogas para que al crear una droga un fármaco que sea afín a ello y al activar en algún modelo animal o bloquear este receptor ver qué es lo que pasa podrían estar implicados en muchas patologías de interés o podrían ser antitargets bueno hay mucho por estudiar al respecto hay muchos receptores acoplados a proteína G hoy en día que son huérfanos ni siquiera se sabe cuál es el ligando el 5HT5A partió así partió con un receptor huérfano hasta que se dieron cuenta que el ligando endógeno era serotonina pero a pesar de saber que el ligando endógeno es serotonina aún su función farmacológica es bastante desconocida ¿en qué se piensa que sí puede estar implicado? aquí lamentablemente la información es súper vaga porque es prácticamente en lo que pueden estar implicados casi todos los receptores serotoninérgicos llámese el control motor la ansiedad el apetito la depresión el aprendizaje consolidación de memoria comportamiento adaptativo desarrollo cerebral o sea muy general y muy propio de las funciones serotoninérgicas no hay nada relevante que destaque todavía que se sepa en lo cual este receptor podría estar fuertemente implicado pero a diferencia de este para el caso de los receptores 5HT6 y 5HT7 se sabe un poco más hay estudios ya que se han hecho y yo también les voy a mostrar una imagen también de un artículo sobre este tema el receptor 5HT6 en primer lugar los primeros antagonistas a este tipo de receptor tienen estructura de tipo arilsulfonamida que puede ser reemplazado por sulfona en algunos casos a ver vamos por parte estamos mencionando de que en el caso de los antagonistas fíjense son de tipo arilsulfonamida ahora vean la estructura de estos que dicen ant aquí en color rojo eso significa antagonista ok cuando uno dice arilsulfonamida significa de que por lo menos están conectados a un anillo aromático aril significa aromático por ejemplo una pirimidina o una piridina un anillo aromático conectado a la sulfonamida acá por el otro lado al azufre hay también un anillo aromático o sea este sería un diaril sulfonamida desde el punto de vista de las propiedades ácido base de este nitrógeno es neutro así que lo que hacen ellos es actuar este nitrógeno NH como un dador de puente de hidrógeno al receptor y con el tiempo se dieron cuenta de que la función o la eventual capacidad dadora de puente de hidrógeno hacia el receptor de este NH que estoy marcando acá no era indispensable para la actividad por eso que los derivados de la derecha estos dos que dicen ANT acá tenemos en vez de una sulfonamida con un protón un grupo sulfonamídico pero ciclado que ya no puede dar un protón acomodador de enlace de hidrógeno o sea el nitrógeno forma parte de un ciclo aromático ese nitrógeno mucho cuidado ya es ustedes lo ven solamente el ciclo de arriba un nitrógeno indólico entonces pregunta ¿se podrá eso protonar y actuar como dador de puente de hidrógeno hacia algún recibo del receptor? imposible porque forma parte de un anillo aromático además al formar parte del sistema aromático estar conjugado con la sulfona no tiene la capacidad de protonarse mucho cuidado si esa capacidad dadora de puente de hidrógeno y se pensaba que era relevante en los primeros estudios con el paso del tiempo se dieron cuenta que no y se puede reemplazar el sistema entonces por una sulfonamida sin NH y más aún fíjense en algunos casos a ver como los que están aquí abajo ya en vez de tener una sulfonamida con el nitrógeno ciclado simplemente se eliminó el nitrógeno y tenemos una sulfona entonces este grupo que está acá ahora destaca es distinto porque es una sulfona mientras que los de arriba todos son incluyendo este de aquí al lado el MS245 son todos sulfonamida o bien libre o bien ciclada destacan estas dos moléculas que son muy parecidas estructuralmente fíjense lo que pasa acá este es lo siguiente el que está a la izquierda el EMDT que dice hago en azul es un agonista 5HT6 el que está a la derecha es prácticamente igual en estructura nótese tenemos el sistema indol anisol lo mismo acá una cadena etil metilamina lo mismo acá sin embargo el de la derecha el PMDT es antagonista pero ¿cómo puede ser eso? ya aquí tenemos que detenernos un segundo y dar una explicación porque aquí el patrón estructural es muy similar ¿ya? muy similar o sea estamos diciendo que podemos plantear un núcleo general en algunos casos de este tipo y se repite mucho el motivo indol el motivo indol propio de los sistemas serotoninérgicos o en vez de un indol fíjense que aquí fue reemplazado por un naftaleno marquémoslo para que puedan ir visualizando esto apropiadamente el sistema indolico se va repitiendo mucho se va repitiendo mucho arriba también está sí por supuesto también está también está y de repente es reemplazado en el caso de aquí abajo bueno aquí también está el indol por un sistema de tipo naftaleno bueno ¿por qué se pudo hacer eso? porque se dieron cuenta repito de que este nitrógeno no era necesario que fuera un nitrógeno un protón o protonable ya entonces hay mucha similitud ¿por qué muchos de ellos actúan como antagonistas y este de acá actúa como agonista? ¿qué tienen en común? ahora tendríamos que tener un segundo este que está aquí en el medio es el núcleo genérico ya este es solamente el núcleo genérico con los R no es una molécula ahí dice R ya un R genérico un R genérico un R genérico así que ok dice que la capacidad agonista o antagonista depende de los sustituyentes sí pero ahora vamos a ir al más fino en casi todos los antagonistas fíjense los antagonistas que están marcados en color rojo se caracterizan porque tienen más de un anillo aromático o sea tenemos que tienen por lo menos dos sistemas aromáticos ya dos sistemas aromáticos por lo menos uno a un lado y el otro al otro lado entonces por ejemplo tenemos un indol a un lado y un benceno al otro lado un indol a un lado y un benceno al otro lado etcétera ya en el caso del EMDT tenemos el indol pero al otro lado así decirlo porque no hay sulfona tenemos una cadena etil mientras que el que sí es antagonista tiene el indol y tiene un benceno entonces volvemos a cuestiones elementales acá de fármaco química uno contra mayor número de interacciones de pie stacking pueda hacer una molécula con el receptor mayor probabilidad que sea antagonista ya les repito a mayor cantidad de interacciones de tipo pie stacking que pueda hacer una molécula con el receptor mayor probabilidad que sea antagonista y eso es lo que estamos viendo acá porque la única diferencia entre estos dos es que aquí hay un núcleo de benceno adicional y ese anillo de benceno es precisamente el que le confiere su capacidad antagonista puede hacer una interacción de pie stacking adicional por lo tanto esas interacciones recuerden que aumentaban que cosa el tiempo de permanencia de la molécula en el receptor transformándola en un antagonista porque un antagonista tiene una disociación del sitio ortostérico del receptor mucho más lenta que un agonista el agonista se une y se va o sea la cinética de un agonista es rápida la disociación es rápida la cinética de un antagonista es lenta llega se une y queda más tiempo unido porque hay más interacciones de pie stacking a diferencia del caso anterior y por otra parte bueno como aún se desconoce en profundidad a toda la farmacología de este receptor sin embargo algunos esfuerzos se han centrado en la parte mental porque la alta afinidad de varios antipsicóticos por 5-HT6 sugiere una implicancia en esquizofrenia entonces ¿podría ser útil para la esquizofrenia? sí claro podría ser útil para el tratamiento de la esquizofrenia eventualmente es un campo en exploración ok entonces aún queda mucho por descubrir respecto el 5-HT6 pero se perfila ya como un buen candidato para el tratamiento y desarrollo de nuevos fármacos anti-esquizofrénicos ¿y el 5-HT7? el 5-HT7 también pero es un poco más un poquito más versátil porque el 5-HT7 se perfila también muy bien para la depresión ¿ya? entonces a diferencia del 5-HT6 el 5-HT7 tiene un perfil un poco más orientado a depresión bien vamos a el tipo de moléculas que pueden agonizar el receptor 5-HT7 acá a la izquierda tenemos un núcleo general dice aril amino y midasolinas aril un anillo aromático amino un grupo amino y midasolinas o sea un anillo y midasolínico que no es aromático con distintos grupos ar ese sería un patrón para conseguir un agonista 5-HT7 otro patrón hiperacinil hexanonas hiperacinil o sea el grupo de 6 vemos acá a la derecha con 2 nitrógenos hexa de que tiene 6 carbonos en esta cadena onacetona entonces si cortamos para que retengan ya las estructuras ahí tenemos un carbono 1,2,3,4,5,6 entonces de nuevo como es posible estructuras tan pequeñas estructuras tan grandes y tan distintas porque este que está aquí abajo fíjense dos amino etralinas ah ya pero este si que a ustedes le es más familiar debería serle ya espero que estén estudiando porque este sistema que está acá es muy similar al sistema de tipo 8 hidroxid de PAT significa que tiene el elemento estructural de tipo nitrógeno de tipo anillo aromático propio de la 5 hidroxitriptamina que era lo que estaba en el 8 hidroxid de PAT recuerden que una vez hicimos una comparativa superposimos el 8 hidroxid de PAT con la 5 hidroxitriptamina y vimos vimos similitudes importantes entonces este sistema también tiene ese patrón estructural entonces vemos que distintos núcleos pueden servir de agonistas 5HT7 lo que de nuevo nos lleva a considerar la posibilidad de que algunos de ellos sobre todo los de menor volumen estén actuando eventualmente como ligandos a los estéricos en el caso de los derivados de 2 amino tetralina y aquí tengo que hacer un comentario relevante con atención puede darse la posibilidad de quiralidad axial siempre y cuando sean sustituidos con sustituyentes distintos en la zona metoxilada a ver marquemoslo primero si uno de estos metoxilos que están ahí si uno de esos metoxi se cambia por otro grupo isostérico por ejemplo un grupo dador de puente de resonancia perdón hacia el anillo ya por ejemplo un etoxi por ejemplo un halógeno grande si se reemplaza esto por otro grupo similar vamos a tener viralidad axial nos va a dar lo mismo la orientación de los sustituyentes en el espacio ahora desde el punto de vista de la quiralidad claramente este compuesto tal como está dibujado así nomás con R sobre el nitrógeno claramente genera un centro quiral que es el carbono aminado ese carbono aminado claramente es un carbono quiral pero aparte de eso lo que estamos diciendo acá es que si ustedes tienen en algún fármaco un sustituyente distinto que no sea simétrico este sistema dimetoxilado entonces vamos a tener que este sistema va a tener acá un eje de quiralidad ¿por qué? porque lo que ocurre acá es que este enlace está ahí es un enlace en este caso ya es un enlace no rotable ya es un enlace no rotable pero como si es un enlace sigma puede rotar no rotable por el alto impedimento estérico que hay entre los grupos metoxi lo que sea que esté conectado ahí en posición orto y el grupo en posición orto del otro benceno que sería el resto de la cadena eso impide la libre rotación y por lo tanto ¿en qué se traduce? en que cuando hay un sustituyente distinto acá no va a dar lo mismo la orientación espacial aunque queden trabados estos dos anillos porque no van a poder rotar ok entonces siempre que tengamos un sistema bifenílico con sustituyentes voluminosos vamos a tener que no hay rotación y por lo tanto se va a generar espiralidad axial si ustedes lo ven desde otro ángulo lo que estamos diciendo es esto a ver maximicemos acá un segundo pongan atención estamos diciendo que siempre que haya un sistema bifenílico con sustituyentes voluminosos en posición orto llamémosle un sustituyente A y un sustituyente B un sustituyente A y un sustituyente B incluso pueden ser repetidos ya pero distintos en cada anillo eso les decía si un metoxi se reemplaza por otro grupo isóstero manteniendo la actividad vamos a tener el problema que se nos van a generar esterisómeros por quiralidad axial porque este enlace no es rotable y por lo tanto si ustedes ven esto ahora desde una proyección de Newman si se ponen aquí abajo y ustedes dicen yo voy a ver el eclipsamiento de los dos anillos lo que ustedes verían desde el punto de vista de una proyección de Newman sería esto así ustedes verían un sistema que tiene A B trabado con A B no hay posibilidad de que haya libre rotación ni para un lado ni para el otro porque los grupos chocan en el espacio y por lo tanto el sistema no puede girar ok a eso nos referimos con quiralidad axial el sistema es imposible que gire por lo tanto vamos a tener dos esterisómeros cuál es el R cuál es el S va a depender de la prioridad que tengan los sustituyentes supongamos que la prioridad de A es mayor que la prioridad de B dije supongamos porque de qué depende eso del peso atómico de los átomos que están directamente conectados ahí acuérdense que para asignar quiralidad ustedes lo hacen por peso atómico supongamos que la prioridad de A es mayor que la de B entonces uno dice aquí en la cara de atrás por así decirlo ya en la cara de atrás yo parto y digo este tiene prioridad 1 este tiene prioridad 2 después veo la cara de adelante como el A tiene mayor prioridad que B este va a tener prioridad 3 y el B prioridad 4 entonces si ustedes ahora ven el giro esto la orientación esto sería de configuración axial R tendría quiralidad axial de tipo R porque los sustituyentes están orientados en una disposición R ustedes cambian el orden la prioridad va a ir hacia el otro lado y les daría quiralidad axial S así que mucho cuidado si es que hay algún ejemplo donde se cambian los metoxi porque claramente no pueden rotar ustedes dirán bueno pero el de abajo que tiene de distinto el anillo de abajo el anillo de abajo recuerden que aquí cuando no dice nada aquí hay un hidrógeno o sea un sustituyente es hidrógeno sí pero un hidrógeno es muy pequeño profesor ¿cómo va a impedir la rotación? el hidrógeno no la impide la impide el CH2 conectado a todo el resto de la cadena esta es la parte voluminosa que va a chocar los metoxi o con lo que sea que esté conectado acá arriba ahora si no hubieran sustituyentes si todo fuera hidrógeno ahí sí que habría libre rotación bien habiendo sido aclarada esa particularidad estructural de este tipo de farmacóforos veamos ahora la estructura de los antagonistas y por qué son importantes son importantes porque se han estado estudiando por su potencial efecto antidepresivo y acá tenemos la estructura de varios antagonistas 5HT7 donde se repite un patrón común en alguno de ellos de tipo sulfonamida donde se repite un patrón común de tener por ejemplo un anillo indol voy a ir marcando algunas cosas o sea perdón quise decir pipelidina o piperacina siempre en todos ellos hay por lo menos un anillo aromático en el primer caso hay un anillo aromático al igual que en el segundo pero después ya nos expandimos acá tenemos ahora un indol que bueno es doble un benzeno acá tenemos uno solo después luego tenemos un benzeno en esta indazolona tenemos la pipelidina y tenemos otro anillo de benzeno acá también tenemos más sistemas aromáticos luego en los finils pierroles tenemos un pierrol que notes el pierrol es aromático ya sigue cuidado un anillo de benzeno y un anillo de benzeno entonces muy característico que cuando hay antagonismo abundan los anillos y pueden hacer interacciones de pie destaque el último es una piperacina y el nitrógeno protonable el nitrógeno que va a actuar como dador de hidrógeno en el receptor es el nitrógeno alquilado por la cadena ese es el nitrógeno básico el otro no es básico el anillo de benzeno ese derivado que está ahí que lo marqué con una flecha es porque es uno que está en estudios clínicos para la depresión ahora hoy en día hay líneas de investigación de nuevos antidepresivos en muchos receptores no solamente en el campo serotoninérgico se han estado estudiando extensamente las proteínas de transporte de qué cosa de serotonina dopamina y noradrenalina ¿qué significa esto? una de las estrategias para tratar la depresión es bloquear el transporte de los neurotransmisores cuando ya han sido liberados en el espacio sináptico repito una estrategia es bloquear la recaptura del neurotransmisor liberado ¿con qué fin? para que no sea reabsorbido a la neurona presináptica para que permanezca más tiempo en el espacio intersináptico activando sus receptores objetivos porque una de las teorías más ampliamente difundidas sobre la depresión es la teoría o la hipótesis aminérgica o monoaminérgica que dice que una deficiencia en aminas endógenas hace que la persona entre en depresión una deficiencia de dopamina una deficiencia de serotonina una deficiencia de norepinefrina una baja en todos estos neurotransmisores monoaminérgicos hace que se pueda manifestar una enfermedad depresiva por eso que un target entonces es repito bloquear las proteínas de recaptura a eso nos referimos en proteínas de transporte otras estrategias hoy en día están apuntando a otros receptores como los receptores adrenérgicos de tipo alfa 2 que eran presinápticos autorregulatorios para de esta manera evitar ya que se regule por feedback negativo la liberación de más noradrenalina a nivel cerebral recuerden que la adrenalina activa el cerebro genera estados de alerta o sea lo contrario a una sensación depresiva los receptores que han estado siendo estudiados por su potencial implicación en depresión serían serotoninérgicos 5HT1A 5HT2A 5HT2C 5HT6 y 5HT7 sobre todo estos dos últimos les acabo de mencionar el 5HT6 y el 5HT7 algunos agentes duales incluyen estrategias como pues estos agentes duales bueno antiguamente se buscaba una molécula para el tratamiento de la depresión por ejemplo que solo actuara en un subtipo de receptor de manera de conseguir selectividad bien día en modelos animales se ha visto que pareciera ser mejor que la molécula tenga actividad en más de un receptor al mismo tiempo pero tienen que ser receptores que sirvan que tengan un efecto sinérgico ejemplo bloquear simultáneamente la recaptura por una parte de noradrenalina y serotonina esa sería una estrategia dual se está buscando vamos para allá segundo bloqueo de los receptores alfa 2 que popular en el feedback negativo y activación de algún serotoninérgico por ejemplo 5HT7 tercero bloqueo de la recaptura de serotonina impedimos su reabsorción y antagonismo del 5HT1A recuerden el receptor 5HT1A es autorreceptor o sea presináptico el ser activado bloquea la liberación de serotonina está implicado entonces en feedback negativo cuarto bloqueo de la recaptura de serotonina y antagonismo 5HT2A este receptor 5HT2A es responsable de parte de la disfunción sexual provocada por los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina ahora eso es lo que se sabe hasta el momento pueden haber otros sistemas proteicos implicados como la fosfodrasa bueno eso no está mencionado acá es una proteína encargada también de la función sexual particularmente en el varón ya de generar el óxido nítrico suficiente para mantener la erección del coito bueno uno de los problemas que tienen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es que producen disfunción sexual o sea puede que apaguen al paciente en ese aspecto por así decirlo o que le haga más difícil mantener una relación satisfactoria bien bueno aquí ya nos estamos acercando al final lo único que tenía aquí para ir terminando con esto antes de mostrarles un artículo es cómo fueron gradualmente avanzando en el diseño la propuesta y creación de un compuesto serotoninérgico líder esta molécula que estamos mostrando acá parte con un anillo naftaleno un grupo sulfonamida y una piperidina y qué es lo que pasa que este compuesto tenía actividad serotoninérgica vamos a ir hablando más fino pero cuál es el problema se evaluó como racemato se evaluó como racemato que significa como la mezcla de los esterisómeros se separaron todos los esterisómeros posibles porque como hay dos centros quirales podemos tener cuatro en total y una vez separados se logró identificar cuál de todos los esterisómeros era el más potente el más potente era el que tenía configuración R en ambos centros R ok y R luego con el fin de ver si es que era posible simplificar el compuesto eliminando tantos centros quirales se determinó el primer centro quiral era esencial para la actividad y el segundo no ahora ustedes dirán bueno ¿por qué darse esa molestia? en realidad no es no es darse una molestia si uno logra disminuir la cantidad de centros quirales en una molécula están consiguiendo una economía gigantesca a nivel industrial porque sintetizar compuestos con centros quirales es caro es costoso toma tiempo condiciones de reacción especiales catalizadores quirales complejos y caros entonces no es trivial este asunto de seguir adelante con un compuesto que tiene más de un centro quiral bueno se identificó el primero era importante y el segundo no ahora a ustedes ya como farmacéuticos en formación y bien avanzados ya les debería ser más o menos obvio esto de que el primer centro es esencial y el segundo no ¿por qué? porque el primer centro va a limitar o estar implicado en por lo menos dos cosas primero este grupo metil que ustedes lo ven aquí proyectado hacia adentro si uno lo elimina la cadena va a tener mayor libertad rotacional pero al estar ahí ese grupo metil lo que está haciendo es rigidizar la molécula por lo tanto dicho grupo metil está retrasando o impidiendo impide la libre rotación ¿qué tan importante es eso? es muy importante para la selectividad y la afinidad porque si logramos fijar una conformación por sobre otra si esa conformación fijada se ancla mejor al receptor entonces vamos a tener mayor afinidad ahora este que está acá a la derecha ese centro quiral no regula nada lo único que estamos haciendo ahí es colocar un grupo que aumenta el contacto hidrofóbico con la cavidad pero las interacciones hidrofóbicas sobre todo si son metil son muy débiles no son tan trascendentales como las interacciones polares entonces este grupo limita la libre rotación dejando una determinada conformación molecular y de esa manera por otra parte favorece una única conformación para la sulfonamida o sea que es lo que quiero decir que no solamente al limitarse la libre rotación se limita en este sentido hacia la derecha sino que también hacia la izquierda obviamente estamos pidiendo que gire la cadena de la derecha o bien toda la cadena o grupo funcional de la izquierda entonces estamos fijando también en el espacio la sulfonamida haciéndola más estática y que pueda entonces acoplarse mejor los aminoácidos con los cuales hace interacciones de puente de hidrógeno estos dos oxígenos pueden actuar como aceptores de puente de hidrógeno y el nitrógeno será dador no porque el nitrógeno de una sulfonamida no es perdonable así que este no actúa como dador de puente de hidrógeno y tampoco como aceptor ojo con eso porque al estar el par electrónico conjugado hacia el azufre tiene un delta más sobre él así que mucho cuidado ese nitrógeno no es aceptor finalmente cabe mencionar de que la molécula como un todo tiene un pk suave 6,9 básico con la presencia de la hiperidina ese nitrógeno es protonable ok entonces hemos logrado partir de una cosa complicada llena de centros quirales que era una a simplificar algo y además eliminarle el centro quiral que no era esencial ahora como uno elimina ya el centro quiral de que manera uno ese centro quiral que era inservible uno lo cambia pero lo más evidente es sintéticamente creemos la molécula sin el grupo metil en esa posición y adiós centro quiral la otra posibilidad es dimetilar ese carbono ok aquí está el carbono permítanme marcarlo otra posibilidad dimetilarlo ¿por qué? porque si ahora ustedes lo dimetilan de dos sustituyentes simétricos deja de ser quiral y la tercera posibilidad nótese es cambiarlo de posición lo cambiamos de posición de la posición 3 a la posición 4 y de esa manera alguien dirá pero ¿y ese carbono que está ahí es quiral? no porque tiene dos cadenas simétricas o sea aquí hay un plano de simetría ok entonces tenemos tres estrategias bastante simples para poder remover el centro quiral que no era necesario para la actividad en el anillo pipilina se evaluaron los tres compuestos y se vio que el compuesto metilado en la posición para presentaba una apropiada afinidad ahora observen lo siguiente aquí podemos ver como el grupo metil que si era relevante para la actividad adopta una disposición de tipo goch eso es lo que se muestra con este ángulo diedro de 60 con el grupo metil de la sulfonamida metilada entonces tenemos que este diagrama es una representación de caballete de una disposición goch pero si ahora ustedes eclipsan el nitrógeno con el carbono en otras palabras es que ustedes visualmente se orientan para ver la molécula desde acá ya ustedes van a ver la molécula desde ahí van a eclipsar el nitrógeno con el carbono tendríamos esta proyección de Neum en otras palabras ¿qué es lo que hace el grupo metil? el grupo metil fija una conformación de tipo goch entre ambos grupos metiles separados por 60 grados es imposible que queden eclipsados porque la conformación eclipsada es de alta energía la conformación goch relaja esa tensión estérica y por lo tanto esta conformación es mucho más estable y si ahora vamos a un diagrama tridimensional dice ahí representación tridimensional del compuesto líder de análogos rigidizados y podemos ver entonces la conformación espacial de todo el sistema donde podemos ver cómo es posible rigidizar esta sulfonamida y cómo la han rigidizado porque ya se encontró el grupo metil tenía que estar en una conformación de tipo goch o sea veámoslo acá a la derecha fíjense lo siguiente acá voy a maximizarlo porque sé que siempre ver algo en tres dimensiones un poco más enredado para todos fíjense lo siguiente un segundo para poder marcarlo ahí tengo un metil acuérdense que esta es una representación de bolas donde no están mostradas los hidrógenos el grupo metil que ustedes están viendo ahí está en 60 grados el grupo metil que está conectado al nitrógeno este de acá es la sulfonamida este grupo metil está en 60 grados con el metil de carbono quiral entonces con respecto al que está ahí abajo con respecto a este carbono que acabo de marcar en color azul esos están en 60 grados entre el ángulo diédro y la proyección de Newman que vimos recién donde eclipsábamos nitrógeno con carbono y 60 grados entre ambos metil entonces ellos dijeron esa es la conformación activa esa es la conformación con la cual está actuando esa es la conformación favorecida al estar metilada esta cadena entonces ahora viene la pregunta estructural de los que diseñan este tipo de fármacos que es ¿cómo la fijamos esta conformación de manera absoluta? ¿ya tiene la libertad conformacional reducida? ¿por qué? porque no es fácil rotar ahí dando esos grupos metil estando este grupo sulfonamido estando el resto de la cadena no hay una libertad rotacional fácil pero si logramos rigidizar aún más esto mejor porque la molécula va a permanecer siempre en la misma conformación no haya la mayor parte del tiempo sino que ahora siempre entonces cuando uno quiere conseguir esas rigidizaciones absolutas lo que se tiene que hacer químicamente casi siempre es el proceso de ciclación ahí lo estoy marcando en color naranjo o sea tenemos que crear un ciclo entre estos dos puntos de tal manera que ahora ya sea imposible que la molécula rote o sea ¿qué es lo que estamos diciendo? para que la molécula tenga una afinidad máxima es necesario que tenga esta estructura ya de tipo no sé cómo llamarle pero es como una integral ¿no es cierto? ya tiene aquí un sistema bencénico con la sulfonamida y de ahí el resto de la cadena con el anillo o sea si logramos fijar esto quiere decir que la molécula va a conseguir máxima afinidad ¿y cómo vamos a fijar esto? haciendo una ciclación acá interna o sea alguna de las estrategias para ciclar fíjense casi todavía se mantiene esta forma de tipo S o sigma o como le quieran llamar todavía se mantiene pues ciclando ¿y cómo ciclaron? miren en el primero que está acá voy a maximizarlo lograron ciclar creando un sistema hierrolidínico o sea un anillo de 5 lo que está ahí lo que ustedes están viendo ahí proyectado es esto este vértice de acá es un nitrógeno que está conectado a la sulfona y el resto de los carbonos están conectados por grupos CH2 hicieron una pirrolidina entonces con un anillo de 5 era posible crear nuestro famoso análogo rigidizado ¿qué pasa si expandimos el anillo? también resultó con el anillo de 6 vean acá o sea lo que tenemos ahí creo que es una piperidina lo que ustedes están viendo ahí es esto acá está el nitrógeno en uno de los vértices y ahí da la vuelta completa cuenten 6 6 átomos en total incluyendo el nitrógeno la estructura se mantuvo en esta conformación de tipo sigmoidal entonces fueron buenas estrategias una ciclación de 5 y una ciclación de 6 obviamente siempre hay uno que va a dar un poco mejor hay uno que va a permitir la interacción máxima no van a ser iguales en valores de infinidad y aquí se aprecia claramente ahora de manera plana sabemos que tenemos que mantener el ángulo de lo de 60 y eso se puede hacer con un anillo de 6 o un anillo de 5 los dos daba mejor el anillo de 5 ahora como sabemos eso se puede medir espíricamente la afinidad de la molécula por el receptor serotoninérgico esta estructura es el inconveniente de que la hemos aumentado en complejidad estructural pero sin embargo a pesar de que está ciclada nótese lo siguiente a pesar de que está ciclada sigue teniendo un único centro quiral con el fin de simplificarla se vio si es que era posible eliminarle uno de los anillos de benceno entonces el anillo de benceno está acá a la derecha se eliminó por un grupo metil o se cambió mejor dicho por un grupo metil pero es el problema el problema es que al eliminarlo cambiarlo por ese grupo metil la actividad bajaba como la actividad bajaba se cambió el grupo metil por una función polar por el fin de que dicho grupo con la función polar podía establecer alguna interacción adicional por ejemplo un puente de hidrógeno por eso se cambió por un fenol pero al incluir el fenol dentro del sistema el compuesto experimentaba mayor metabolismo entonces con el fin de impedir eso de retrasar ese metabolismo mayor que experimenta la molécula al tener un fenol en dicha posición se hizo un cambio isostérico de fenol por indol ahora ustedes dirán esto disóstero no tiene nada estamos dando de un átomo o de dos átomos a un ciclo por eso ahí dice bio disósteros o sea el criterio de disósterismo acá incluye la equivalencia biológica quiere decir que biológicamente hablando tanto un OH como un indol generan afinidad serotoninérgica el OH es un dador de puente de hidrógeno el indol también es un dador de puente de hidrógeno no importa que aquí tengamos más átomos formando un nuevo ciclo ¿por qué? porque biológicamente tuvimos de igual forma afinidad digamos así ya a una estructura mucho más pulida y en términos globales tiene un pk su a de 8.6 o sea sigue siendo el nitrógeno piperidínico básico cotonable a pH fisiológico bien y posteriormente fíjense lo que dice acá la piperidina al igual que el fenol que les acabo de describir es también susceptible metabólicamente hablando ¿qué tipo de reacción puede experimentar una piperidina a nivel hepático o en términos generales nitrógenos conectados a grupos metil o a cadenas alquílicas cuando la reacción que puede experimentar por lo general es una N de alquilación podría experimentar una N de alquilación ok o sea este pedazo ya piperidínico puede insertarse dentro de una enzima que es capaz de romper acá cortar el nitrógeno y sacar todo este fragmento de la molécula al fin de crear un impedimento estético para que esto no sea comido por así decirlo metabolizado por dicha enzima creamos un impedimento estético mayor ¿cómo? cambiando el grupo metil siempre que sea posible por algo más voluminoso y eso es lo que se hizo acá insertó un grupo voluminoso un grupo carbonilo conectado a un fluorobenceno y posteriormente por combinatoria de sustituyentes se llegó a una opción que era mucho más en afinidad y en metabolismo como lo era un grupo metoxi pensero ok entonces de esa manera finalmente llegamos al final del camino recorrido en el desarrollo de un compuesto prometedor como lo es SB656104 eso significa que es el compuesto 656104 ya creado por creo que esto es Bristol Squid a ver si nos devolvemos ahora un segundo ya dice SB656 si nos devolvemos un pequeño segundo hacia atrás ahí lo tienen SB656104 un compuesto en fase experimental como antidepresivo por su acción antagonista 5HT7 es un compuesto con perfil antagonista 5HT7 y lo que hicimos ahora fue un recorrido desde el nivel muy inicial y preliminar a cómo es que se llegó a postular esta molécula así que estas moléculas que están acá y todas las que hemos visto en todo este camino recorrido serotoninérgico no aparecieron de la nada al voleo ya por improvisación sino que siempre son fruto de un trabajo porque ya de muchos profesionales son equipos multidisciplinarios donde siempre hay algunos que van liderando obviamente toda esta etapa de creación de por así decirlo ingeniería molecular y ahora para ustedes entonces ya tiene una razón de ser el hecho de que haya una pirrolidina ya tiene una razón de ser de que ahí hay un centro quiral que ahí no está destacado pero si está hay un centro quiral ya tiene una razón de ser porque aquí hay un indol y no nada ya tiene una razón de ser porque aquí hay otro grupo voluminoso que impide el metabolismo de la pipiridina o sea todo esto tiene una razón de ser como en todas las otras moléculas también que están presentadas acá bien esa era la última ahora antes de dar el pequeño recreo permítanme cambiar de proyección para mostrarles un artículo de investigación así que un segundo para proyectar y Gracias. 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 ¿Qué patrón común? Dos sistemas aromáticos conectados por una sulfonamida. ¿Recuerdan? Aquí tengo un sistema aromático. Aquí hay otro sistema aromático conectado por una sulfonamida. La mayor cantidad de sistemas aromáticos que aumentaba la probabilidad que estos sean antagonistas. Entonces, en la posición 3 del anillo indol se incrementó la cantidad de sistemas aromáticos conectados a este compuesto en base a una lógica muy similar al desarrollo del compuesto Sb que les acabo de mencionar paso a paso cómo se llegó a él. Donde en esta cadena tenemos un sistema hiperacínico que es isóstero de la piperidina y un anillo aromático tipo anisol. Entonces, claramente, viéndolo así a la rápida, es un sistema con un perfil antagonista. Aquí están los resultados para dos series. ¿Dónde? En el primer caso tenemos las series extensas donde está el sistema hiperacínico con el anillo metoxifenilo adicional. Y por otra parte, una serie de compuestos truncados donde se eliminó este anillo para ver qué tan importante era sobre la afinidad en sí misma. Porque ya, como les acabo de mencionar, pareciera ser que los grupos conectados ahí a esa posición jugaran más bien un rol farmacocinético y farmacodinámico. Entonces se creaba así una serie truncada donde en vez de tener ahí arriba el otro sistema aromático teníamos una morfolina. Y estos morfolínicos serían los compuestos 12-13 y también del 36 al 39. Son los compuestos más cortos. Entonces, si ustedes ven la tabla del 36 aquí abajo al 39, no tienen una actividad tan trascendental porque el 36 tiene una actividad un pica ahí de 6, el 38 de 5 y el 39 de 5. O sea, desde el punto de vista de la afinidad, no la mejora. Y es de esperarse. Porque estamos perdiendo un fragmento aromático capaz de hacer más interacciones con el receptor. Hay varios otros compuestos que tienen una afinidad mayor, un pKi, que es el menos logaritmo de la constante de afinidad, mucho más notable. Por ejemplo, este que estoy marcando acá tiene 7,83. Cuando el grupo AR1 es un naftilo. Y cuando el grupo AR2, si vamos para arriba, el que está acá arriba, es un 2-metoxifenil. Se consigue entonces una buena afinidad. Ahora, el punto es el siguiente. Fíjense, ¿cuántas moléculas son? Son 39 moléculas. Por lo tanto, llegar así de manera visual a una relación, estructura, actividad completa de todo esto, de manera visual, yendo uno por uno y viendo los grupos funcionales que cambiaron, los que no, y tratar de establecer una relación de estructividad global, nada más que así al ojo, es tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque es un problema multidimensional. Como es un problema multidimensional, cambia el grupo conector, cambia el grupo AR1, cambia el grupo AR2, aumenta la probabilidad que nos equivoquemos en esa relación estructura-actividad visual. Y como ustedes saben, la relación de la actividad es el alma ya de la fármacoquímica, la química medicinal es el alma del diseño de fármacos. Entonces, hay que ser muy rigurosos y no podemos darle margen a la subjetividad humana, y para ello, se hizo un estudio de tipo acoplamiento molecular inducido y luego de gusar. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes ven acá, y este tipo de imagen, ya les quería mostrar la clase anterior también, está un poco limitado por esto, esta imagen de acá es la visión superior del sitio ortostérico del receptor 5HT6. Aquí vemos el orificio, por así decirlo, del receptor del 5HT6, y como pueden ver, tiene una cavidad amplia, extensa, donde caben todas las moléculas dentro de la cavidad, y pueden establecer, de mejor o peor manera, interacciones con. Y aquí se mencionan varios aminoácidos que son comunes para varios receptores serotoninérgicos. Excepto el 5HT3, porque ese es iónico. Entre ellos, ácido aspartico, eso significa D106, como podemos ver acá. El ácido aspartico, ¿qué carga tiene APH fisiológico? Tiene carga cero. Perdón, negativa. ¿Por qué? Porque está ionizado, ha perdido el protón. Por lo tanto, puede hacer o actuar como aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, todos los grupos dadores de puente de hidrógeno pueden establecer un puente de hidrógeno con este ácido aspartico. Por otra parte, fíjense en lo siguiente. La zona aromática que vemos acá a la derecha, que sería la zona aromática donde está el sistema de tipo... Bueno, en este caso, serían los que tenían ese anillo aromático adicional. No los morfolínicos, sino el R2. O sea, me explico. Todos estos R2, ¿ya? Todos estos R2 que salen de la piperacina, si vamos un poquito más arriba, acá está, serían todos estos grupos de R2 que se proyectaban de la piperacina para arriba, pueden establecer una interacción de tipo PIT con un triptófano. Entonces, eso que ustedes ven ahí, bueno, aquí no puedo rayar encima de esto, pero aquí vemos que los anillos están perpendiculares. Los anillos aromáticos que están acá, que están superpuestos, porque esta es una imagen superpuesta. A ver, denme un segundo. Ahí se ve mejor. Esta es una imagen superpuesta de los anillos con un triptófano. Entonces, ¿qué puede hacer un triptófano con estos anillos aromáticos? Sí, es un pie stacking, pero perpendicular. Por otra parte, los otros que orientan el anillo en esta disposición pueden hacer un pie stacking con esta fenilalanina que está aquí abajo, dice fenilalanina 302. Entonces, aquí tenemos esta anotación. Es la anotación donde una letra es un aminoácido y el número del aminoácido con la anotación 736, que es la más abstracta, la de Ballesteros-Weinstein, pero que básicamente quiere decir lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos acá una interacción de tipo pi stack. ¿Qué puede hacer la sulfonamida? En particular, en mayor o menor grado, los oxígenos de la sulfona son los responsables de un anclaje importante con el receptor, porque actúan como aceptor de puente de hidrógeno de el hidroxilo de una serina, como vemos acá, y el NH de una asparragina. Entonces, el NH, que el protón no está dibujado, por eso que no se ve acá, el NH de la derecha y el OH de la izquierda pueden actuar como dadores de puente de hidrógeno y los oxígenos de la sulfonamida son aquellos que aceptan dicho puente de hidrógeno. De esa manera, entonces, tenemos acá un puente de hidrógeno doble. Tenemos un buen anclaje. Entonces, los anclajes serían por interacciones polares con el aspartato, un puente de hidrógeno siempre y cuando logre llegar un protón a dicha posición proyectado para allá. Y, por otra parte, los pi stack con triptófano, fenilalanina y los puentes de hidrógeno dobles. La serina y la asparragina hacia los oxígenos de la sulfona. Ya, eso describe, en términos generales, la interacción de los ligandos serotoninérgicos con el receptor 5HT6. ¿Qué tipo de ligandos? Los antagonistas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sistematizamos toda la relación estructura-actividad de manera punto a punto? A ver, voy a reducir un poquitito el volumen de esto. Con un estudio CUSAR, que, sin entrar en el detalle, yo sé que esto lo vimos en la Fármaco 1, ya, pero sin entrar en el detalle técnico de todo lo que esto explicaba, el estudio CUSAR lo que hace es correlacionar las propiedades físico-químicas de la molécula con la actividad biológica. Entonces, en la primera imagen, a ver, centrémonos acá en la letra A. Tenemos las moléculas más activas, superpuestas, las moléculas más activas, las dos más activas de la serie, y lo que se llama un mapa de contorno estérico, donde, en color verde, se muestran las regiones donde es favorable aumentar el volumen y, en color amarillo, las regiones donde no es favorable aumentar el volumen. Entonces, ¿esto qué significa? De que sería favorable aumentar el volumen en la zona del anillo metoxivenceno. ¿Eso qué implicaría? Por ejemplo, podríamos aumentar el volumen acá, creando un naftaleno. Por ejemplo, podríamos cambiar el grupo metoxi al otro grupo más voluminoso. En base a esto, entonces, se concluye de que este grupo es mucho mejor para la actividad que el grupo puncado del morfolino, porque el morfolino que está a la derecha, que era la molécula menos activa, no tiene un anillo aromático voluminoso que se proyecte hacia esta región verde, donde dice que es favorable tener un incremento de volumen. Ahora, si vamos a la parte de abajo, en color rojo y azul, es lo que se llama el mapa de potencial electrostático, que nos dice qué cambios son favorables a nivel electrostático. O sea, ¿es favorable aumentar la riqueza electrónica o disminuirla? Vean, el primer anillo, acá que se muestra, que es este anillo de benzeno conectado a el sulfonamido, está en un polígono de color rojo. Eso significa que sería favorable incrementar la densidad electrónica negativa en este anillo. ¿Ok? Mientras que en el grupo oxifenil de la derecha, sería favorable reducir la densidad electrónica en el anillo y aumentarla en el grupo que está aumentado derechamente hacia afuera del anillo. O sea, en otras palabras, contra mayor diferencia electrónica haya entre un anillo de benzeno y un residuo aminoacídico, mejor resultan esos que están aquí. Vamos hacia abajo. Ah, y aquí, un segundo, fíjense que la molécula menos activa, que está acá en la letra D, con un grupo morfolino, también tiene el anillo con un polígono de color rojo, porque es el mismo mapa, solamente que cambia la molécula representada dentro del mapa de contornos. Esta molécula, que era la menos activa, curiosamente tiene dos átomos de cloro conectados a este anillo de benzeno. ¿Qué hacen los cloros? Los cloros, si bien es cierto, pueden hacer resonancia, pero el efecto neto es un efecto desactivante. O sea, ellos le quitan electrones al benzeno. ¿Por qué? Por efecto inductivo, son muy fuertemente electronegativos. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que el anillo en realidad queda pobre de electrones. Y el mapa nos dice que tiene que ser rico en electrones. Entonces, por eso que este compuesto, y ahí vamos dando explicaciones, era muy, muy poco activo. Tercero. Bueno, se fijan cómo puede ir integrando de manera mucho más ordenada y sistemática la información con un estudio CUSAR, porque hacer esto así al ojo, molécula por molécula, es un enredo tremendo. Este mapa que está acá, es lo que se llama el mapa de potencial hidrofóbico. ¿Qué es eso? Nos muestra las regiones del fármaco donde es mejor aumentar o disminuir la hidrofobia. En color amarillo, nos muestra regiones donde es favorable aumentar la hidrofobia, o sea, la lipofilia de la molécula. Este anillo tiene que ser un anillo lipofílico. Y en color blanco, por ejemplo, este anillo de acá, nos muestra las zonas donde es favorable aumentar la hidrofilia de la molécula. O sea, sería bueno, o sería interesante, podríamos decir, en vez de tener un anillo de benceno, si ustedes quisieran aumentar la hidrofilia de este grupo, podríamos cambiar el benceno por una piridina, porque al tener un átomo electronegativo se vuelve más hidrofílico. Vemos que el compuesto menos activo, el que tiene el morfolino acá, está orientando un átomo de cloro que es lipofílico a una zona donde dice que es mejor tener algo hidrofílico. Este compuesto no fue de los mejores. Y finalmente, el mapa de potencial aceptador de puente de hidrógeno. El color rosado o magenta significa favorable y el color rojo significa desfavorable. Así cosa. Miren, vean que el grupo sulfonamido está dentro de un poliedro rosado, o magenta. Eso significa que este grupo es favorable como aceptor de puente de hidrógeno. Ahora, eso es concordante con lo que veíamos recién en el docking, donde este grupo, estos dos oxígenos, de hecho, recibían dos puentes de hidrógeno, de serina, de asparragina, y por lo tanto, son necesarios. Aquí vemos que esto es concordante con el CUSA, en cuanto a que nos dice que un grupo aceptador de puente de hidrógeno es favorable. ¿Dónde? En las posiciones donde hay color de tipo magenta. En las posiciones donde hay color de tipo rojo, no. Por ejemplo, este compuesto de tipo morfolínico tiene justo ahí un oxígeno, es un aceptor de puente de hidrógeno, pero ahí hay, en la zona del poliedro rojo, o sea, ahí no es favorable, no tiene que estar ese oxígeno ahí. Y eso explica por qué este compuesto no era muy bueno ya en actividad. Entonces, de esa manera, cuando uno logra sistematizar la información, uno puede hacer un resumen de la relación estructura-actividad completa de una familia para un determinado farmacóforo. Realmente, el objetivo de esto no era conseguir una relación estructura-actividad de todos los sistemas estructurales que hay para 5-HT6, pero sí para este, el cual es el sistema de tipo de indol-arilsulfonilo. Para este sistema conseguimos crear la relación estructura-actividad, y por lo tanto con esto se pueden crear nuevos fármacos afines a 5-HT6 como antagonistas, con un perfil antagonista, que sean, que cumplan con este mínimo de farmacóforo. Ya, porque es la relación estructura-actividad para este farmacóforo y no para otro. Bien, respecto al apunte, esto es, me parece que esta era la última diapositiva de 5-H de serotonina. A ver un segundo, espérense para revisar. Sí, esa era la última. Entonces, a partir de ahora, tienen 15 minutos de recreo, y volvemos en el segundo bloque con la materia de antidepresivo. 15 minutos a partir de ahora, y luego antidepresivo. Pueden descansar. y luego. Esto va a ser un segundo bloque. Y luego. Y luego se va a seguir. Y luego. Gracias. 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 Por favor me confirman que pueden ver el PowerPoint. Súper, muchas gracias. Bien, como les decía, vamos a ver antidepresivos, ya hemos nombrado varias cosas acerca de ellos, pero es necesario detenerse un segundo más porque lamentablemente este es un problema que afecta como nunca a la sociedad contemporánea y puede que vaya en aumento, de hecho. Y entonces es necesario conocer este tema en profundidad por cuanto las familias farmacológicas ya establecidas tienen efectos adversos importantes y siempre están apareciendo también nuevas moléculas en este sentido. ¿Qué entendemos por depresión? Es un término bastante confuso en cierto aspecto ya que podría ser definido de una manera bastante subjetiva. Pero fíjense, vamos a definir ya el problema, la enfermedad, el trastorno de la depresión sintomatológicamente como tener un humor deprimido, anedonia, o sea, incapacidad para experimentar placer en todo aspecto, ya desde el aspecto físico al aspecto mental, obviamente, una deficiente capacidad de concentración. Es por eso que es tan relevante este tema, porque una persona con depresión, y yo lo he visto ya en personas muy muy cercanas, una persona con depresión no puede trabajar, o le es muy difícil trabajar, incluso en labores bastante sencillas. Ahora, curiosamente ya la depresión afecta, o se hace más complejo este problema en personas que tienen que ejercer algún tipo de trabajo mental, algún tipo de trabajo donde tengan que invertir energía mental, en el desarrollo de las actividades, cuando son trabajos ya más bien empíricos, ya físicos, pareciera que afectara menos, ya, y bueno, ahí habría que hacer todo un estudio estadístico también de este tema. Por otra parte, se caracteriza por sentimientos de culpabilidad e inutilidad, pensamientos suicidas recurrentes, otro gran problema, trastornos del sueño, y cuando decimos trastornos del sueño, pueden ser las dos cosas, que cueste dormir, porque se duerma mucho, demasiado, que lo único que se quiera hacer durante el día, sea dormir. Finalmente, fatiga y disminución del apetito. Y vamos a clasificar los trastornos depresivos como desorden depresivo mayor, dos, distimia, tres, desorden bipolar, y cuatro, otros tipos de desórdenes depresivos. El trastorno depresivo mayor es la depresión propiamente tal. Ya vamos a ir hablando de los otros, de una distimia o un trastorno depresivo no mayor, un desorden bipolar que cursa con periodos de euforia y periodos de depresión, y otro tipo de desórdenes. Vamos a ir viendo más adelante de manera gradual algunas características de ellos. Aparte de la terapia farmacológica es clave, sin lugar a duda, el apoyo afectivo, familiar, psicológico y espiritual en la vida del paciente. O sea, aquí no basta con una apoya mágica que venga y sane al paciente, sino que siempre se le debe orientar a que busque algún apoyo adicional. Esas son las teorías que hoy en día buscan explicar el problema de la depresión. La más expandida, conocida y la postura más empleada por los investigadores es la de la hipótesis monoaminérgica, que dice que la depresión se debe básicamente por una disminución en los niveles neuronales de serotonina y noradrenalina. Esa es la hipótesis monoaminérgica. Obviamente es una reducción simplista del problema, es un reduccionismo científico del problema, por lo cual podríamos estar en desacuerdo, sin lugar a duda, porque ya hemos visto que la farmacología humana es multidimensional. Vimos incluso, por ejemplo, que los receptores serotoninérgicos se podían dimerizar con otros receptores no serotoninérgicos y de esa manera inducir una respuesta. O sea, se están conociendo cosas que antes no se tenía idea. Por lo tanto, estos problemas son, sin lugar a duda, multidimensionales. Pero con el fin de tratar de simplificar la comprensión del fenómeno y de crear moléculas que logren generar un efecto benéfico, es que esta teoría ha funcionado bastante bien. O sea, tienes una reducción en la serotonina y o la noradrenalina. Y por lo tanto, tenemos que elevar dicha baja en neurotransmisores, ya sea imitando a las moléculas, moléculas que sean agonistas, o bien impidiendo su recaptura con moléculas antagonistas o bloqueantes de los transportadores de serotonina y noradrenalina. También podríamos decir que no necesariamente el problema va a ser por una reducción drástica en las concentraciones neuronales de ellos, sino por un desbalance. Esto es lo que se llama la teoría permisiva. Tenemos un desbalance. ¿De qué cosa? De noradrenalina y de serotonina. O sea, de que en algunas regiones hay menos serotonina y en otras regiones hay más noradrenalina desbalanceadas, no de manera fisiológica. Entonces, ese desbalance podría llevar a un trastorno depresivo. Esto suena un poco más fisiológico, ya decir que simplemente se te acabaron los neurotransmisores. No, aquí estamos hablando de algo ya un poco más realista, que hay un desbalance. O sea, habría que averiguar en qué regiones del cerebro se estaría produciendo este desbalance y por qué. Hay también evidencias en animales de que la depresión podría deberse a problemas en los receptores. O sea, tenemos una teoría receptorial. ¿Qué significa eso? A que en ciertos pacientes con depresión podría haber una disminución en receptores postsinápticos, que son los receptores que reciben a quién? A la serotonina y a la noradrenalina, que son los principales neurotransmisores responsables del estado de ánimo. Entonces, en este caso vamos a tener una disminución en receptores y eso implica que al disminuir la cantidad vamos a tener menor efecto fisiológico. O bien, por otra parte, podría disminuir la sensibilidad de los receptores a los neurotransmisores. ¿Cómo es eso? Podría ser, por ejemplo, por una mutación genética que disminuye la sensibilidad de los receptores a los neurotransmisores endógenos. Una persona con un trastorno que genera los receptores, pero los aminoácidos en el sitio de dichos receptores no serían idénticos a lo normal. Puede que haya alguno de ellos que esté mutado y, por lo tanto, no hay una buena afinidad del receptor del sitio ortoestérico por el ligando endógeno. A eso nos referimos con una falla en la sensibilidad, porque el receptor, por alguna razón desconocida, tiene una conformación tal que no permite un buen acomodamiento de los ligandos endógenos dentro del receptor. Eso es una falla en la sensibilidad. Permítanme un segundo porque veo que la imagen se ha desconectado, así que un segundo para reactivarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahí volvió la imagen. Cualquier cosa me avisan y hace que se vuelve a caer o desconectar. La otra teoría es la teoría hormonal, que habla de que hay un desbalance en el eje hipotálamo, pituitaria y médula adrenal. Y eso implicaría que se van a desbalancear las cantidades de noripinifrina, serotonina y acetilcolina. Ahora, si me preguntan a mí ya qué es lo que puede estar fallando, puede que un poco de todo. Puede que hay un desbalance en todo, ya en cierto grado, en cierto porcentaje. Pero insisto, la teoría que más predomina y con la que se trabaja rutinariamente es la hipótesis monoaminérgica. Esta es la que predomina hoy en día. Y hay un, podríamos decir, hay un componente adicional que está surgiendo con fuerza en el estudio de la depresión, como lo es el rol que juega, aparte de la serotonina, la noradrenalina, se está estudiando mucho cuál es el rol que juegan los receptores de canabinoides en la modulación de la depresión. Porque los receptores de canabinoides que están en el cerebro reciben a lípidos de membrana, como la anandamida o el 2-araquidonoil-glicerol, se piensa que este sistema canabinoides juega un rol modulador en distintas etapas de la enfermedad. Sobre todo que juega un rol relevante en el desarrollo de depresión inducida por estrés. Las moléculas con capacidad antidepresiva las vamos a clasificar como clásicas o modernas. Esto tiene directa relación con el tiempo de aparición de las moléculas a través de la historia. Y también tiene relación claramente con la estructura química. Cuando hablamos de antidepresivos clásicos, nos referimos a dos grandes grupos, a los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa. Ejemplo, amitriptilina es un antidepresivo tricíclico. ¿Por qué recibe ese nombre? Bueno, es evidente porque tiene tres ciclos dentro de la estructura. La amitriptilina tiene además la capacidad de poder protonarse a pH fisiológico en el nitrógeno terminal. El segundo grupo, los inhibidores de la monoaminooxidasa, son aquellos que impiden la metabolización de las catecolaminas endógenas. Se recordarán de su materia pasada de adrenérgicos, que la MAO estaba implicada en la degradación de las catecolaminas por oxidación y por lo tanto, si se bloquea esta enzima, conseguiríamos un efecto antidepresivo. Ahora, esto es fácil, esto es difícil. Hay muchos farmacóforos afines a la MAO y a sus distintas isoformas, porque la monoaminooxidasa tiene una isoforma A y una isoforma B. Y hay distintas moléculas reportadas en la literatura con distintos farmacóforos que son capaces de inhibir la MAO y que podrían servir como antidepresivos clásicos bajo esta definición, pero son moléculas que ahora estarían siendo reportadas en la literatura moderna. Por otra parte, hablamos de antidepresivos modernos con todas estas siglas que ustedes ven acá de la 1 a la 6, que vienen de las siglas en inglés, donde los más conocidos son los primeros SSRI, o sea, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Selectivamente bloquean la recaptura de serotonina por parte de la neurona presináptica. Y luego podríamos tener mezclas de efectos, como por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptura de la noripinifrina, como por ejemplo la atomoxetina. Tercero, inhibidores de la recaptura combinada de noripinifrina y serotonina. Entonces aquí ya tenemos un fármaco dual. También hay algunos que inhiben de manera dual la recaptura de noripinifrina y dopamina. Sí, porque la hipótesis dice que las catecolaminas endógenas están reducidas, como por ejemplo dopamina, noripinifrina, serotonina. Es lo que sabemos hasta el momento. Pueden haber otros neurotransmisores también que estén fallando. Por una parte, agonistas parciales de serotonina, o sea, que van a producir un efecto que no alcanza el 100% del efecto producido por serotonina y al mismo tiempo son inhibidores de la recaptura de serotonina. Y sexto, antagonistas de serotonina, o sea, de los receptores presinápticos autorreguladores, los que hacen feedback negativo y al mismo tiempo son inhibidores de la recaptura. Ahora, esto que está acá no es estático. Hoy en día se están haciendo esfuerzos en distintas partes del mundo, incluso aquí en Chile, se están haciendo esfuerzos por crear nuevas familias donde hayan nuevas combinaciones de posibilidades que una misma molécula puede hacer. por lejos, el antidepresivo más conocido actualmente es la fluoxetina. La estructura la estamos viendo acá que es una estructura de tipo fenil oxy-lopanamina. Esta estructura se caracteriza porque tiene dos anillos aromáticos y un centro asimétrico, esotonable a pH fisiológico y lo más raro es que en el año 2012 le descubrieron actividad antiviral, o sea, se pasó el segundo uso de la molécula. Y esto es relevante porque crear antivirales no es fácil, yo se los he dicho en otra oportunidad. Crear un antiviral complejo debido a la naturaleza propia de los virus y a su gran capacidad de cometer errores en el proceso replicativo mutan, entonces las proteínas Target van cambiando, van y cambiando su conformación tridimensional a través de las generaciones. Y podría ser útil como antiviral, fíjense, en poliomelitis, en cefalitis, meningitis, miocarditis, pericarditis, o sea, tiene muchas potenciales aplicaciones, pero esto es algo que todavía se está estudiando porque sería una patente de segundo uso y eso es algo que también se investiga, o sea, las fármacos ya existentes que ya tienen una patente, hay investigadores en distintas partes del mundo buscando un segundo uso o un tercer uso o un cuarto uso o lo que sea, imagínense por ejemplo la aspirina, cuántos usos se le ha buscado para un sinfín de cosas, no se hace, muchas veces se toman moléculas ya conocidas y se empieza a probar en qué otra cosa podría servir y eso es porque algunas veces moléculas, sobre todo las que son más flexibles, pueden tener afinidad en más de un target al mismo tiempo. Aquí de hecho hay un paper que lo describe de la Sociedad Americana de Microbiología revista de agentes antimicrobiales y quimioterapia, ahí dice la fluoxetina es un potente inhibidor de la replicación del coxaque virus, por lo tanto no es solamente una cuestión de pasillo o una noticia rara, sino que está reportado el efecto antiviral de la fluoxetina. Aquí dice que actualmente no existen, bueno, para esta fecha ya tendría que hacer una revisión un poco más actualizada, pero igual desde esta década 2012 dice que actualmente no existen drogas o fármacos antivirales para el tratamiento de las infecciones por enterovirus, las cuales a menudo son severas y potencialmente amenazantes para la vida. Entonces aquí están diciendo que se hizo un screening molecular, esto es lo que yo les decía, que los investigadores toman una biblioteca de compuestos, hacen un screening, un barrido biológico, o sea, esto es experimental y identificaron dentro de todas esas moléculas ensayadas la fluoxetina que es un antidepresivo tenía este efecto inhibidor de la replicación viral. Muy, muy interesante. ¿Ok? Pues se puede hacer. Ahora la pregunta y se puede hacer a nivel virtual, poniéndonos siempre en el contexto de nuestra realidad como chilenos ya, si es que es posible economizar de alguna manera recursos, claro que sí, uno puede ya con un buen computador, un potente software, hacer un escaneo virtual de esto en distintos targets. Como todo lo virtual, obviamente los márgenes de error son siempre mayores y por supuesto tendríamos que igual una vez que logramos identificar algo por un screening virtual, un docking virtual, si ustedes le quieren llamar así, si logramos identificar algo, luego tendríamos que igual probarlo de manera especial para testear la hipótesis, si no va a ser solamente eso, una hipótesis. Y finalmente ellos concluyen de que además hubo un perfil de seguridad y farmacocinético apropiado y por lo tanto se requieren estudios posteriores ya para garantizar su potencial efecto antiviral. Sin duda alguna, si ustedes se meten ahora al PubMed o al Google Scholar o al SignFinder, van a encontrar más información porque este tipo de noticias son trascendentales, las famosas patentes de segundo uso. En esta tabla se resumen algunas de las estructuras de los antidepresivos más conocidos a la fecha, entre ellos tricíclicos y no tricíclicos. Fíjense que en el caso de los tricíclicos pueden ser con una agrupación de 7 o una agrupación central de 6, me refiero al anillo que está en el centro, una agrupación de 7 o una agrupación central de 6. En ningún caso, ya ni mipramina, clomipramina, clorpromacina, mianserina que tiene un anillo de 7 también pero fusionado con otra cara, miertazapina, en ninguno de estos casos el nitrógeno central del sistema policíclico es protonable. En ningún caso ese nitrógeno central es protonable. La protonación es importante porque permite establecer puentes de hidrógeno y o interacciones iónicas en el target son relevantes para la afinidad. En todos los casos el nitrógeno que se protona es el que queda en el resto de la cadena, ya sea la cadena abierta o las cadenas cicladas que ustedes ven acá. ¿Con qué fin se han hecho análogos ciclados? Bueno, estos primeros compuestos que tenemos acá, no solamente estos que están aquí, sino que hay muchos más de estructura policíclicas, algunos ya en desuso hoy en día, el problema que tienen es que tener esta cadenita flexible acá, parecen como cometas ya con un volantil, con esta cola para abajo esta cola flexible, hacía que estas moléculas tuvieran afinidad también en receptores de tipo colinérgico. Entonces, muchas de estas moléculas, como por ejemplo la imipramina o la amitripilina también que vemos aquí abajo, tenían afinidad más de un target en receptores colinérgicos y producían muchos efectos adversos a nivel gastrointestinal, a nivel visual, a nivel incluso de la salivación, muchos de ellos generaban una fuerte resequedad bucal, poca salivación y un sabor amargo permanente en la boca. Bueno, y no solamente eso, sino que además también algunos ya como la imipramina y la amitrina efectos cardiovasculares cardíacos pueden producir arritmias, entonces debido a esa flexibilidad es que se buscó en algún momento la posibilidad de que tipo de cadena se ciclara, con qué fin de que al ciclarlo se fija un conformero y se pierda la afinidad por receptores que no nos interesan, como los receptores muscarínicos y como los receptores vitaminérgicos, entre otros. Entonces esa fue la racionalidad de que pasáramos de tener estas cadenitas aquí abajo para que alguien ciclara estos sistemas, que químicamente esto va a ser más difícil tener al estar ciclado y al estar abierto. El objetivo fue por lo tanto la reducción de los efectos adversos. Por otra parte, ya dentro de los inhibidores selectivos de las recapturas, tenemos la atomoxetina y la fluoxetina. La única diferencia entre ambos es que en el caso de la atomoxetina se elimina el grupo electroatractor por un grupo metil. O sea, cambiamos el grupo electroatractor, el trifluorometano y ponemos un metil. La posición para a la posición orto. Es lo que tiene acá la fluoxetina. De hecho, este prefijo fluo significa fluoro. Tenemos un grupo trifluorometano colectado como electroatractor sobre el anillo de benzeno. Ahora, este pequeño cambio es tan trascendental que hace que la fluoxetina sea un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, pero la atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptura de norepinefrina. Nótese lo otro que también podemos tener que la cadena o en el caso de acá del ciclo de la ciproptadina que sale para abajo puede estar conectada con un enlace doble al sistema tricíclico. Dicho sea de paso, en el caso de la ciproptadina, con el paso del tiempo se demostró de que aparte de tener un efecto antidepresivo ligero, tiene además un efecto orexígeno. Eso es importante. O sea, la ciproptadina hoy en día se ocupa mucho para incrementar el apetito. Es al revés de lo que producen la mayoría de los antidepresivos porque los antidepresivos como la amitriptinina, la fluoxetina en general hacen perder el apetito a la persona. Por eso que hay algunos preparados magistrales donde hacen una mezcla de un sinfín de cosas y meten ahí fluoxetina para que el paciente además baje de peso con esos preparados magistrales termogénicos que empiezan a salir muy de moda cuando se acerca el verano. Personas que van al médico y el médico les da una mezcla de cosas de laxante de antidepresivos de una pseudoefedrina mezclan una cantidad de cosas y entre ellos fluoxetina por lo general por el efecto supresor del apetito. Pero curiosamente la ciproptadina incrementa el apetito es un orexígeno y se emplea en jarabes que se le dan a los niños pequeños que son malos para comer para incrementarles el apetito. sitios de acción de los antidepresivos gráficamente hablando ya hemos mencionado en la lista anterior todas las posibilidades que hay de combinación hay muchas pero gráficamente aquí podemos ver exactamente lo mismo fíjense que podríamos tener como ciclo de perdón como sitio de acción dice acá este canal esta proteína dice acá inhibidores de la recaptura de serotonina o noripinefrina o sea estas proteínas transportadoras dijimos que lo que hacían era el neurotransmisor que ya era liberado por ejemplo noripinefrina que ya era liberado podía volver por el transportador de noripinefrina al interior era recapturado y por lo tanto ya no actuaba en el espacio intersináptico como estos son sistemas dinámicos puede actuar disociarse y volver a actuar o sea contra más tiempo esté acá antes de ser excretado y metabolizado mejor más actuar si uno bloquea el transportador de noripinefrina entonces más tiempo perdura la noripinefrina en el espacio intersináptico y por lo tanto puede actuar más prolongadamente aparte de aparte de el transportador de noripinefrina el mismo principio aplica al transportador específicamente hablando de serotonina el transportador de serotonina también puede ser bloqueado para que la serotonina no regrese y sea nuevamente almacenada o metabolizada por la MAO proponen que la MAO destruya la 5-Hidroxitriptamina otros receptores que pueden ser bloqueados ya no una proteína transportadora sino receptores serían por ejemplo el receptor alfa 2 que es presináptico autorregulatorio acá está alfa 2 o sea ejerce un feedback negativo cuando sale mucha noripinefrina la misma noripinefrina lo activa de manera viajando retrógradamente para dar la señal de que se deje de liberar la noripinefrina entonces si nosotros bloqueamos este receptor la noripinefrina no puede dar esa señal y las células neuronales censan como que hay poca noripinefrina y liberan más aún esa sería una estrategia indirecta también o bien en el caso de la serotonina podemos hacer lo mismo con el receptor 5-HT1-B o también con el 5-HT1-A bien otros lugares de acción son por ejemplo el fármaco recertina como podemos ver acá lo que hace es bloquear el almacenamiento del neurotransmisor en estas vesículas esto que se ve acá es la dopamina la dopamina ingresando a una vesícula y siendo almacenada dentro de la vesícula puede ser incluso convertida a noripinefrina en el lado de la derecha está ilustrado básicamente lo mismo que acabamos de explicar donde también podemos ver que la serotonina se puede almacenar ya dentro de vesícula o sea esta o sea esta espina perdón tendría un efecto un efecto promotor de la depresión en este caso como efecto adverso debido a que está impidiendo el adecuado almacenamiento y posterior liberación del neurotransmisor sería un efecto adverso contrario antidepresivos tricíclicos mecanismo de acción se caracterizan porque ellos bloquean antagonizan receptores 5HT2A y 5HT1C y al mismo tiempo fíjense bloquean el neurotransmisor la recaptura del neurotransmisor de noripinefrina y la recaptura de la serotonina por ejemplo la desipramina la nortriptilina la protriptilina uno de ellos debido a que además son fármacos promiscuos lo que les explicaba adelante tienen afinidad en muchos otros receptores es que tienen muchos efectos adversos debido a que bloquean los receptores muscarínicos M1 producen una brutal sequedad bucal además se ha visto sobre todo en pacientes ancianos visión borrosa retención urinaria y constipación ahora por otra parte este efecto de retención urinaria se ha estudiado en infantes para combatir la enuresis inurna o sea en niños que les cuesta mucho hasta edad muy avanzada contener la orina y se orinan mientras duermen se ha visto de que en la noche antes de que se duerman obviamente previamente administrado ya por un diatra se les puede dar imipramina y se ve que genera una retención urinaria eso una retención urinaria y por lo tanto el niño no se orina en la noche puede ayudar pero tendríamos que tendríamos que dárseles solamente en un caso muy extremo de un niño que ya está pasando de edad avanzada y sigue orinando permanentemente en la cama en la noche no se da ni cuenta y amanece todo orinado por otra parte bloquea los receptores H1 y cuál es el problema de eso a nivel neuronal el bloqueo de esos receptores va a producir mucha sedación el paciente va a andar con sueño todo el día y además el efecto orexígeno que yo les mencionaba con el caso de la ciproepestadina la ciproepestadina ¿por qué tiene ese efecto orexígeno? porque al bloquearse el receptor H1 se estimula el apetito a nivel alfa 1 el bloqueo de este receptor puede producir hipotensión ortostática el paciente se marea abruptamente cada vez que se para de una silla a eso nos referimos con hipotensión ortostática en posición vertical y fuertes mareos y el más grave de todos que se ha descrito que estos antidepresivos tricíclicos tienen afinidad con los canales de sodio que están en el corazón y el cerebro ¿qué puede producir eso? una sobredosis puede llevar al coma puede experimentar convulsiones o arritmias cardíacas que lleven incluso a la muerte con eso mucho cuidado ya con ancianos deprimidos que estén en tratamiento con un antidepresivo tricíclico la sobredosis puede ser mortal la conformación activa dado que son fármacos antidepresivos es lo que se conoce como una conformación de tipo mariposa y aquí tenemos varios de los sistemas posibles como el sistema dihidro en senacepina o sea con 7 en el anillo central divenso ciclo hermano eran aquellos que yo les dije que puede salir un doble enlace para afuera del anillo con el fin de conseguir este quiebre también se han hecho sistemas de tipo bicíclicos con átomos cabezas de puente llámese divenso biciclo octadieno también el sistema está fijado en una conformación de tipo mariposa esta conformación arqueada y el sistema fenotiacínico por la presencia del nitrógeno y del azufre tienen también esta conformación mariposa que significa esto que la relación estructura actividad depende de tener este ángulo dihidro entre estos anillos compuestos que sean absolutamente planos no van a tener actividad como antidepresivos triciclicos o sea si yo les dibujara acá un antraceno o sea si dibujáramos esta molécula o cualquier derivado ya de este tipo de estructura claramente este sistema al ser completamente aromático es 100% coplanar los tres anillos son 100% coplanares por lo tanto no va a tener este quiebre esta conformación tipo mariposa y por lo tanto no van a tener actividad o sea es necesaria esta conformación porque esta conformación es la única que permite los pies taquen con los residuos de los receptores ok los anillos aromáticos que vemos acá si está 100% plano no es posible típicamente son todos tremendamente parecidos lo único que se ha hecho es ir haciendo pequeñas modificaciones de cambiar por ejemplo la monometilación o la dimetilación del nitrógeno protonable lo único que tendríamos que decir en ese sentido es que el nitrógeno protonable llámese el nitrógeno que forma parte de la cadena les dije que el de arriba cuando está no es protonable puede ser primario puede ser secundario puede ser terciario se ha visto que los mejores resultados dan cuando es secundario o terciario pero por ningún motivo una sal cuaternaria o sea un nitrógeno cuaternario que tenga acá otra asquilación y por lo tanto una carga positiva permanente no va a tener actividad ok así que los mejores resultados son cuando el nitrógeno repito es de tipo secundario por ejemplo acá en los dos primeros es un nitrógeno secundario o terciario como por ejemplo en los otros de acá y los de abajo ahora cabe preguntarse bueno y por qué no funciona así cuando esto llega al cerebro va a tener el nitrógeno protonado y por lo tanto va a ser una interacción de puente de hidrógeno con los receptores entonces por qué no puede resultar con algo cuaternario es más que nada por una razón farmacocinética de que el compuesto al estar en un estado de ionización permanente al ser cuaternario le va a costar más ingresar más pasada la barrera hematoencefálica le cuesta mucho más ingresar al cerebro así que cuaternario no por ningún motivo recuerden adicionalmente tienen que tener la conformación tipo butterfly conformación de mariposa que acabamos de describir desde el punto de vista de los enantiómeros en el caso de aquellos que salen perdón los isómeros en aquellos que salen con el doble enlace tipo exo hacia afuera del sistema tricíclico hemos visto actividad tanto para el isómero E como para el isómero Z estos no son enantiómeros son isómeros geométricos de tipo E o de tipo Z si no tuviésemos oxígeno como en el caso de la amitriptilina cuidado con esto como no hay oxígeno o un elemento de asimetría dentro del anillo de 7 o los anillos laterales este que está acá no es ni E ni Z la amitriptilina el doble enlace que sale acá no es ni E ni Z porque no hay un elemento que genere la asimetría en caso de haberlo tanto E como Z se ha visto que tienen actividad o sea es más relevante la conformación de tipo mariposa que la disposición trispacial del doble enlace son todos bastante básicos con un pk suave de 9,5 o sea se protona el nitrógeno pasan como estructura neutra al cerebro y ahí por equilibrio ácido-base se protonan y actúan y tienen una alta lipofilia las vías metabólicas las cuales son procesados a nivel hepático son por genes de alquilación o sea muy común que comiencen a perder grupos metil de el nitrógeno y eso genera metabolitos activos repito la N de alquilación sería la pérdida de grupos metil en el nitrógeno y eso generaría metabolitos activos otro metabolito no activo ahora sería por N-oxidación o sea el nitrógeno es oxidado se pierde un grupo metil y el nitrógeno es oxidado formando un N-óxido ese ya sería inactivo ¿por qué? porque un N-óxido ya no es básico no podemos tener el NH rotonado necesario para la actividad otras vías metabólicas han sido descritas en los anillos aromáticos en los bencenos que son las hidroxilaciones conjugación o sea una enzima puede introducir una hidroxilasa aromática puede introducir un grupo hidroxilo en alguna posición de los anillos aromáticos y dicho grupo hidroxilo puede terminar siendo conjugado con ácido glucurónico y por lo tanto excretado por la orina esos serían también obviamente metabolitos no activos ¿qué hay de los inhibidores de la monoaminooxidasa? la MAO como ya explicamos en clases pasadas se caracteriza por ser la enzima que degrada a la noripinefrina y no solamente a ella sino a otras catecolaminas también degrada 5-hidroxitriptamina también degrada dopamina ¿y cómo degrada? toma el nitrógeno libre que tienen todas estas catecolaminas y lo oxida formando ahí donde estaba el carbono aminado ¿ok? en esa posición un doble enlace o sea un un carbonilo un aldeído ¿ya? y existe en todo y su forma la MAO A y la MAO B los efectos adversos propios de inhibir esta enzima se ha visto que están más asociados a la inhibición de MAO A que de MAO B por eso que hoy en día hay muchos esfuerzos en crear nuevas moléculas que tengan efectos antidepresivos por la isoforma específica de tipo B porque de esa manera reduciríamos considerablemente los efectos adversos y también cuando lleguemos al final les voy a mostrar un artículo de investigación sobre ese tema aquí hay varias estructuras o sea es bastante diverso el escenario químico para poder inhibir a la MAO donde siempre va a haber un anillo aromático y algo parecido a la parte etanolamina o a la parte etilamina que sería el caso de la serotonina por ejemplo fenelsina es un inhibidor irreversible por lo tanto ojo con los irreversibles porque son los que pueden tener más efectos adversos la enzima queda inutilizada y proniacida que fue utilizado como antituberculoso se caracteriza por ser un inhibidor también de tipo irreversible y produce iniquidicia y nefrotoxicidad por lo tanto no lo podríamos emplear entonces vean el patrón estructural un anillo de benceno una cadena y un grupo polar ¿qué grupo polar hay acá? NN o sea un grupo de tipo hidracina acá también pero con un carbonilo acá también pero después con una función de tipo carbonilo y un anillo aromático este otro también irreversible tranilcipromina ya no tiene el patrón hidracínico sino que tiene un anillo ciclopropílico y el grupo amino y es también un inhibidor irreversible acá tenemos una molécula que al fin resultó ser reversible o sea una molécula que no va a eliminar por completo a la enzima la amoclobemida esos son los efectos adversos de todos estos inhibidores de la MAO los efectos adversos que son fundamentalmente mediados por la isoforma A de la enzima el más importante y más drástico la hipertensión y algo asociado a esto conocido como el síndrome serotoninérgico que es un síndrome que cursa con una elevadísima presión arterial que puede terminar con convulsiones y coma que la presión arterial ultra elevada afecta al sistema nervioso y se ha visto que se desencadena este síndrome serotoninérgico cuando aparte del paciente estar consumiendo el inhibidor de la MAO su efecto antidepresivo consume alimentos ricos en tiramina la tiramina es esta molécula que vemos acá y es un fragmento precursor para la síntesis de catecolaminas endógenas bueno este compuesto tiramina se encuentra presente en quesos en vinos en chocolate por lo tanto todo este tipo de alimentos deben ser prohibidos en pacientes que estén en tratamiento con un inhibidor de la MAO también se debe evitar la adición simultánea de efedrina en pacientes con el inhibidor de la MAO se debe evitar administrar además un fármaco antidepresivo de tipo serotoninérgico y se debe evitar la administración concomitante de antidepresivos tricíclicos o sea son bastante complicados por lo tanto por eso que siempre en la terapia antidepresiva es muy raro que se parta dando un inhibidor de la MAO cuando se da un inhibidor de la MAO en pacientes refractarios en pacientes donde las terapias más seguras no funcionan bien ahí podemos dar un inhibidor de la MAO con muchas precauciones ojalá que no sea en un paciente muy anciano y con todos los resguardos del caso para que la persona no vaya a desarrollar el síndrome serotoninérgico hay que prohibirle todos estos alimentos prohibirle además derivados de efedrina o cualquier otro fármaco serotoninérgico podemos eliminar del paciente por ejemplo si es que alguien que consume cisaprida no puede o los cetrones o cualquier otro fármaco de acción serotoninérgica evitarlo así como también además no puede ser administrado un antidepresivo tricíclico alguien podría decir busquemos el efecto combinado el efecto del antidepresivo tricíclico más el efecto de la monoaminoxidasa no por ningún motivo no se puede se potencia ese efecto de hipertensión y síndrome serotoninérgico hoy en día se están buscando ya les dije algunos inhibidores más seguros que se llaman inhibidores de tipo selectivos por la MAO-P la isoforma de la MAO-P y eso es con lo que voy a terminar y les voy a mostrar a continuación a ver un segundo para ver si lo puedo proyectar ¿no? 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 ya entonces vamos a estar muy breve con esto termino bien resulta de que les acabo de mencionar de que hoy en día se están haciendo esfuerzos por encontrar moléculas afines a la enzima MAO-B porque no solamente por su potencial aplicación en este tipo de trastornos sino porque además se ha visto que podría estar implicada la MAO-B en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson lo que se ha visto es que al inhibir esta isoforma la MAO-B podríamos suprimir el progreso de la enfermedad de Parkinson no curarla lamentablemente no hay cura pero sí frenar de alguna manera el progreso de la enfermedad de Parkinson entonces con ese fin y de nuevo ya en un artículo que tiene que ver con estas temáticas del sistema nervioso central reportamos una familia de compuestos totalmente nueva de tipo 3 aril marina este es un estudio que se hizo ahora reciente de este año y el núcleo general del que estamos hablando es este de acá como pueden ver una cumarina sería este sistema aromático o sea un anillo de benceno conectado a una la zona de 6 este sistema es nuevo en cuanto a que no tiene nada que ver con lo que ustedes estaban viendo recién con el sistema de tipo aril etil hidracina no es el motivo inhibidor el motivo estructural inhibidor de la isoforma mao-a esto es distinto por algo este tipo de molécula inhibe mao-b este sería un farmacóforo hallado para inhibir mao-b nuevamente no les voy a describir todo otra vez pero con el fin de sistematizar la relación estructura actividad de todas estas moléculas sintetizadas y obtenidas es que uno hace un estudio cusar con qué fin con el fin de poder arrasar la relación estructura actividad final qué cosas podríamos hacer qué cosas no podríamos hacer para conseguir un nuevo inhibidor potente y selectivo por esta isoforma mao-b bien con esto estaríamos llegando al final ya de esta clase y al final de los contenidos de antidepresivos no todavía porque todavía nos falta ver un poco más de esto de antidepresivos así que ya después de la prueba retomaríamos antidepresivos y entraríamos también en la nueva temática que son los fármacos de tipo psicotrópicos así que les vaya excelente que les vaya súper bien en la prueba recuerden ingresar puntual a la plataforma y nos vemos entonces la otra semana el día viernes en la clase tengan un buen fin de semana